Si tú quieres jugar no lo hagas Porque yo no respondo después de un dese Ahora si tú quieres jugar con mi querer Empecemos el juego a ver quién gana quién Pero debo advertirte que el que pierde paga Y pagar en amor es una deuda cruel Porque luego después sufrirás corazón Porque mía serás aunque quieras o no Porque luego después sufrirás corazón Porque mía serás aunque quieras o no Si tú quieres jugar no lo hagas Porque yo no respondo después de un dese Ahora si tú quieres jugar con mi querer Empecemos el juego a ver quién gana quién Pero debo advertirte que el que pierde paga Y pagar en amor es una deuda cruel Porque luego después sufrirás corazón Porque mía serás aunque quieras o no Porque luego después sufrirás corazón Porque mía serás aunque quieras o no